Es aquí donde crecen los recuerdos. Como de costumbre, cada año venimos a dejarle flores y estar un ratito acá con ellos. Bueno, les empezamos a platicar de cómo eran las tradiciones que nos dejaron. Es bonito por seguir el ejemplo que ellos nos dejan. Las familias se concentraron en cada una de sus capillas o lápidas para dejar ofrendas y flores. Viviendo sus costumbres y tradiciones. La solidaridad y la ayuda también se percibieron. En este día les ayudamos a llevar aguas a sus floreros, a recoger su basura, a platicar con ellos, a darles un poquito de esperanza. Este 2 de noviembre, la Dirección de Mercados y Panteones de Tuxtla Gutiérrez reportó un 20% más que el día primero, en el número de visitantes. Tuvimos ayer una afluencia en los panteones, sobre todo este municipal, aproximadamente 17 mil personas. Tenemos un aumento hoy como de un 20%. En el interior y exterior del Camposanto, elementos de seguridad permanecieron brindando atención oportuna a la población a través de los módulos. En este panteón hemos tenido buenos resultados, no ha habido ningún incidente. Si ustedes se dan cuenta, tenemos gran cantidad de policías que nos están ayudando en el control de ingreso, sobre todo para evitar que no se puedan ingresar armas con sus correspondientes.